...especiales para cumpleaños, grupos, empresas... ...bonos para familias numerosas... ...de lunes a jueves de 12 a 22 horas... ...y de viernes a domingo de 11 a 23 horas... ...gran pista de hielo en Centro Comercial H2O... ...en Rivas, Bacia Madrid... ...te esperamos. Éxito absoluto, prorrogado hasta el 1 de abril... ...de 12 y media a 2 de la tarde... ...medios días en la onda con Jorge Plaza. Una de la tarde, 19 minutos, medios días... ...sintonía de Onda Cero, 100.0 de su frecuencia modulada... ...voy a presentarles, amigos oyentes, a don José Rodríguez... ...que es secretario general de Podemos en Arganda del Rey... ...don José Rodríguez, ¿cómo está usted, hombre? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Buenos días, buenos medios días. ¿Estaba lloviendo o no estaba lloviendo? No, todavía no, cuando he llegado no estaba lloviendo todavía. Muy bien, primero agradecerle en nombre de la sintonía de Onda Cero... ...y su primera entrevista en la radio, pues nos la conceda usted a nosotros... ...a este programa, a medios días, Arganda en la Onda... ...en el 100.0 de su frecuencia modulada... ...porque esta es su primera intervención, ¿verdad? Sí, es la primera vez que me encuentro frente a un micrófono... ...y bueno, espero que me tratéis bien. Pero no será la última. Eso esperamos. Todo el mundo que viene repite. Es usted de Madrid, tiene 46 años, está usted casado, tiene tres hijos... ...y es informático especializado en gestión de proyectos. Yo tengo mucho interés y estoy seguro que los amigos oyentes también, don José... ...bueno, ya nos tuteamos. Sí, gracias, Jorge. ¿Cómo nace Podemos en Arganda del Rey? Bueno, Podemos nace en Arganda del Rey en principio como una extensión de Podemos-Rivas. El círculo de Rivas nace inicialmente siendo el círculo de Podemos-Rivas-Arganda. A este círculo acuden diferentes conciudadanos nuestros... ...que posteriormente, un poco antes de las elecciones europeas... ...pues digamos así que se independizan un poco de Podemos-Rivas. ...posteriormente llega el boom de las elecciones europeas, el tsunami-Podemos... ...porque todo el mundo reconoce que lo que ha ocurrido con Podemos ha sido un absoluto tsunami electoral... ...un tsunami de democracia, decimos nosotros. Y a través de este, después de este excelente resultado que tuvo Podemos en las elecciones europeas... ...el número de participantes en Podemos-Arganda, pues ha crecido exponencialmente. Yo recuerdo la primera asamblea en la que participé, que fue a principios de junio... ...en el centro Montserrat Caballé, en una sala en la que habría unos 40 o 45 grados de temperatura... ...y había allí 100 personas muy interesadas con Podemos, con lo que proponía Podemos... ...y ahí se puede decir que ese fue el germen de lo que es el actual Podemos-Arganda... ...donde empezamos realmente a trabajar, pues un grupo muy amplio de personas. También tenemos mucho interés en saber de dónde se nutre Podemos-Arganda del Rey. El Podemos-Arganda del Rey se nutre de sus asambleas, del círculo de Podemos-Arganda del Rey. Digamos que actualmente Podemos puede tener una estructura, se puede decir así, que pueda ser orgánica o jerárquica... ...en la que hay una serie de órganos ejecutivos, pero el corazón de Podemos y en Arganda del Rey... ...apostamos más para que todavía sea más así. El corazón de Podemos-Arganda es el círculo de Podemos-Arganda. El círculo de Podemos-Arganda está compuesto por todas las personas a las que quieren acudir. Es un círculo completamente abierto, no hay jefes, no hay unas personas que hablan y otras personas que escuchan. Todo el mundo tiene posibilidad de pedir la palabra, de hablar, de expresarse libremente. Todo se vota, todo se debate entre todos. Y la verdad es que los que nos hemos acercado por primera vez a la política... ...yo no entiendo cómo puede haber otra forma de hacer política que no sea la forma que tiene Podemos-Arganda de hacer política. Sí, porque usted en ningún momento imagino que pensó en ser cabeza visible de un partido político. ¿O esto lo lleva usted ya madurando desde hace años? Jamás. Llevo 46 años sin participar en la política y podría haber estado otros 46 perfectamente. Yo soy un ciudadano hastiado de la situación política y como yo somos otros muchísimos millones en España que estamos hastiados de la situación política. Yo me acerqué el día 6 de junio, creo recordar, que fue la primera asamblea en la que yo participé. Me acerqué únicamente con el interés de ver en qué podía ayudar. Yo pretendía únicamente ayudar con mi conocimiento, desde mi punto de vista profesional o con mis manos. A ver de qué forma podía ayudar a que Podemos-Arganda creciera y realmente este proyecto salirse adelante. ¿Ustedes pagan una cuota todos los meses por pertenecer a Podemos o esto tampoco? No, 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 no. ¿Entonces de dónde sale el dinero, por ejemplo, para sus eventos, para sus camisetas, para sus gorras? ¿De dónde sale? Bueno, pues evidentemente el dinero de las camisetas y de las gorras sale del merchandising. Están a la venta y se venden por Internet. El resto va a través de crowdfunding, es decir, financiación a través de Internet. Se realizan campañas, se realizan diferentes campañas en las que la gente va aportando su dinero para financiar esa campaña. Se plantea un objetivo de una determinada cantidad de dinero y la gente va aportando buenamente lo que puede. Cinco euros, diez euros, cada uno lo que buenamente puede. ¿Qué actividades están ustedes haciendo ahora mismo en Arganda del Rey? Pues hacemos diferentes actividades. Independientemente de que nosotros a nivel interno estemos organizados en comisiones, tenemos comisiones de trabajo, tenemos una comisión de trabajo que trata la política local, tenemos comisiones de comunicación que se encargan de la gestión de las redes sociales, tanto a nivel nacional como a nivel local. Las actividades que realizamos es, punto uno, apoyar los movimientos sociales cuando podemos y cuando nos lo requieren. Es decir, hemos ascudido a diferentes convocatorias de la PAH o también hemos realizado, tenemos gente participando en la plataforma por la defensa de la educación pública. Hay un par de representantes de Podemos en dicha plataforma. Todo aquello que sea luchar por el bienestar de nuestros ciudadanos, allí vamos a estar. Desde el punto de vista de darnos a conocer, realizamos diferentes actividades. Realizamos una asamblea del círculo de Podemos-Arcanta cada quince días. Cada dos jueves realizamos una asamblea donde nos deja el ayuntamiento. Unas veces en el Centro Integrado de la Probeda, otras veces en el Pilar Miró, en el Montserrat Caballé. Es donde nos juntamos y donde recibimos inputs o las entradas o la información de problemas que existen en Arganda. También promovemos participación de gente relevante en Podemos. Ahora no sé si se hablan los oyentes que estamos en un proceso de elección interna a nivel autonómico en la Comunidad de Madrid, en toda España. Y aquí en Arganda vamos a realizar un par de actos. El primer acto que vamos a realizar es este jueves, el domingo día 1, en el Bar Avenida. Va a venir Luis Alegre Zahonero, que es el candidato a secretario general autonómico por parte de la candidatura de Claro que Podemos. Y el próximo jueves vendrán un par de personas a nuestra asamblea a explicar cuál es el programa político y organizativo de la otra candidatura potente, que es la candidatura de Miguel Urbán, que se llama Podemos ganar Madrid. Esas son las actividades básicas en las que estamos participando y las que pretendemos abordar en el futuro. Hablamos, si le parece, don José, de las próximas elecciones municipales para este mes de mayo ya. ¿Cuál es la forma elegida, la estrategia que ustedes desde Podemos, y concretamente desde Podemos a Arganda del Rey, van a utilizar en las próximas elecciones municipales? Bien, nuestra estrategia viene un poco marcada por lo que nos dicen desde Nacional. Es decir, la Asamblea Ciudadana del 18 y 19 de octubre ganó la propuesta de que Podemos como tal no se podía presentar a las elecciones, que la única forma viable posible para presentarnos a las elecciones era apoyando o impulsando agrupaciones de electores. Y en eso estamos. Ayer tuvimos una primera reunión de preparación de una agrupación de electores en Arganda en la que la ciudadanía, independientemente de que pertenezca a movimientos sociales o incluso a otros partidos, puedan participar y que la ciudadanía finalmente gobierne Arganda. Nuestro empeño es ese, impulsar una candidatura ciudadana, una agrupación de electores, para que en mayo la ciudadanía recupere el poder en Arganda. Sí, pero lo que usted me dice está muy bien. Y yo lo entiendo perfectamente y los amigos oyentes también lo entienden. Pero no piensa usted, José, que ya está hecha esa candidatura ciudadana, por ejemplo, con Izquierda Unida, que llevan toda la vida haciendo prácticamente esto, ¿no?, haciendo una política de izquierdas. ¿Qué les pasa a ustedes con los amigos de Izquierda Unida si en teoría están remando hacia el mismo lado? A mí no me pasa absolutamente nada con las personas que representan Izquierda Unida. Lo de que llevan luchando mucho tiempo en las calles, desde el punto de vista de las bases, evidentemente sí que se lucha. Yo he votado durante muchos años Izquierda Unida. Pero, evidentemente, en el comportamiento de Izquierda Unida de Arganda no se puede decir que haya sido ejemplar en los últimos años. Han participado en votaciones y han participado en decisiones que ha tomado este ayuntamiento que no están muy cerca de lo que se plantea como una defensa del interés público y una defensa del interés de la ciudadanía de Arganda. Cuando usted dice que han tomado decisiones que no son muy de izquierdas, que es al fin y al cabo lo que me quiere usted contar, ¿a qué decisiones concretamente se refiere? Hombre, por ejemplo, han participado activamente de la modificación del plan general urbano para que en la parcela UE-124 se puedan construir más de seis alturas. Yo creo que eso es ir contra el interés ciudadano. Sobre todo teniendo en cuenta que Izquierda Unida de Arganda impulsó una cooperativa de viviendas en esa área y legisló o votó a favor de modificar algo que particularmente le beneficiaba. ¿Qué tal se lleva usted con los amigos de Izquierda Unida en Arganda del Rey? Le pregunto esto porque Arganda es un pueblo y ustedes son políticos de pueblo, de calle, se lo he comentado antes, que salen a la calle y los ciudadanos les dicen pues lo ha hecho usted muy mal o lo ha hecho usted muy bien o no me gusta que salga usted. Están ustedes en contacto directo con la ciudadanía. Y al ser Arganda un pueblo lo más seguro es que usted se junte o vea a Jorge Canto o a Libertad Martínez, hablen. ¿Qué tal se llevan ustedes así como vecinos de la localidad de Arganda del Rey? Pues la verdad es que en alguna ocasión he hablado con ellos hace ya años, pero hace muchísimo tiempo que no tengo la más mínima relación con ellos y desde que soy secretario general de Podemos-Arganda tampoco he tenido ningún contacto con ellos. ¿Pero por culpa de Podemos o por culpa de Izquierda Unida? ¿Quién se imprimieron en distanciarse? O por culpa de nadie. Es decir, nosotros empezamos a juntarnos, a conformar Podemos-Arganda y no ha surgido la necesidad, la naturaleza no nos ha llevado a hablar con Izquierda Unida. No hemos tenido puntos de encuentro donde poder hablar. Tampoco yo creo que haya que darle más importancia ni más relevancia al hecho de que entre nosotros hayamos hablado o no hayamos hablado. Tampoco hemos hablado, por ejemplo, con Guillermo Ita, del Partido Socialista. Yo creo que no hay que darle más importancia, simplemente que no hemos coincidido y ya habrá ocasiones para hablar. Tenemos mucho interés en conocer la opinión de Podemos-Arganda, aunque nos la vamos a imaginar o nos la imaginamos, sobre el gobierno municipal. ¿Qué quitaría usted ahora mismo, si pudiera, si diera usted un interruptor, qué eliminaría de raíz de Arganda del Rey? ¿Qué es lo que no le gusta para nada a Podemos en Arganda? Lo que menos me gusta de Arganda, lo que no menos nos gusta a todos de Arganda, evidentemente es la deuda que tenemos. Y por desgracia no tenemos una varita mágica para quitarla. Evidentemente a esta situación nos ha llegado en los últimos cuatro años de gobierno del Partido Popular. Esto es una situación que viene de muy largo. Es inconcebible pensar que 120 millones o 125 millones de euros que tienes actualmente en Arganda de deuda sea una cosa que ha aparecido de la noche a la mañana y que haya un único responsable. Yo creo que aquí responsables hay muchos. Quitaría, por supuesto, el gobierno del Partido Popular, ahora mismo, de un plumazo, los 12 o 13 concejales que tienen. Pero, evidentemente, eso va a ser en mayo. Estoy pensando en este instante en cómo haría o qué es lo que haría Podemos para eliminar la deuda municipal. ¿Han pensado ustedes que a lo mejor los ciudadanos eligen su color político para gobernar? ¿Han pensado ustedes cómo eliminar la deuda, por ejemplo, de Arganda del Rey? Evidentemente, eliminar no se puede eliminar de la noche a la mañana. Lo primero que vamos a hacer, perdón, lo primero que vamos a impulsar para que la agrupación de electores, que estamos convencidos que va a gobernar Arganda a partir de mayo o junio, es auditar la deuda. Creemos que es imprescindible que todos los argandeños sepan de dónde vienen los 125 millones de euros que debe el Ayuntamiento de Arganda. A partir de ahí, el recorte tiene que ser gradual. Evidentemente, tenemos que revisar los diferentes contratos que haya con todas las concesionarias. Tenemos que ver qué gastos corrientes se pueden eliminar. Tenemos que ver de dónde se puede eliminar gastos. No puede ser que el único planteamiento que ofrece el Ayuntamiento de Arganda del Rey actualmente es en función de subir los impuestos. Es decir, todos los que vivimos aquí sabemos lo que nos ha supuesto la subida del IBI. O todos los que vivimos aquí sabemos lo que nos supone bajar con el coche al centro para aparcar. Ese modelo recaudatorio tiene que acabar. No pueden los ciudadanos de Arganda andar manteniendo, sosteniendo los errores que se hacen desde el Ayuntamiento de Arganda. Me han dicho que ustedes se presentan a las elecciones. ¿Con qué grupo? Sí, vamos a impulsar una agrupación de electores. ¿Se llama así, agrupación de electores? No, no, no. Falta ponerle un nombre comercial. A eso me refería. ¿No se has entendido que el nombre comercial era agrupación de electores? No. ¿Le falta el nombre comercial? Sí, sí, falta. Pero dénse prisa que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Sí, 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 no hay ningún problema. En breve se hará público. Tenemos también mucho interés en conocer su valoración como secretario general de Podemos en Arganda del Rey sobre lo que está pasando en Podemos a un nivel un poquito más alto. Quiero saber qué es lo que piensa usted o los amigos de Podemos a Arganda del Rey de los casos de Rejón, de Monedero. ¿No cree usted que esto perjudica la intención de voto de los ciudadanos a Podemos y que esto erosiona un poco la imagen que tiene Podemos hoy en la sociedad? Porque tanto escándalo antes de comenzar. ¿No le parece a usted que esto ya empieza a oler a...? Bueno, ojalá que toda la porquería que nos quieran echar encima sea esta. Yo tengo muy claro que es simplemente una polvareda que no tiene ningún fundamento. Es decir, por ejemplo, el caso de Íñigo Rejón, le contratan para hacer unos trabajos, unos estudios de investigación en la Universidad de Málaga. Él realiza sus estudios brillantemente, como reconoce la propia Universidad de Málaga. Lo que se le achaca es que no estaba presencialmente allí. Bueno, todo el mundo que trabaja un poco en esto de las nuevas tecnologías sabe que no es necesario el estar físicamente en un sitio para poder realizar un trabajo. Un trabajo de investigación, además. No eran clases a los alumnos que les diese a través de un plasma, como realizan otros en las ruedas de prensa. Íñigo Rejón realizó su trabajo, lo realizó brillantemente, como reconoce la propia Universidad. Y todo aquel que ha trabajado en un proyecto, voy a tirar un poco por mi parte profesional, todo aquel que ha trabajado en un proyecto sabe que si se cumplen los plazos y se realiza el trabajo comprometido con la calidad comprometida, pues evidentemente el proyecto es un éxito. Y yo creo que, en este caso, todos los actores intervinientes, excepto los que van por intereses personales o partidistas, reconocen que Íñigo Rejón lo ha hecho fantásticamente este trabajo. Con respecto a Monedero, es curioso que surjan muchas críticas por el hecho de que cobre un dinero a través de una empresa, de una sociedad limitada, en vez de cobrarlo de forma unipersonal. Lo más llamativo es que estas críticas vengan de parte de un partido político, como es el Partido Popular, en los que hay gente que se ha creado pensiones a través del Parlamento Europeo con fondos ICAP y nadie se ha echado las manos a la cabeza dejando de tributar en España. O que, por ejemplo, tengamos un ministro, como es el señor Luis de Quintos, que en su época profesional asesoró a empresas para irse a tributar a Luxemburgo y dejar de tributar en España. Vamos, que ese tipo de personas o ese tipo de partidos políticos critiquen el hecho de que una persona cree una sociedad limitada en España para facturar unos ingresos, facturarlos en España, evidentemente pagando algo menos que si lo pagara a nivel personal, pero realmente pagando impuestos aquí en España, cuando legalmente podía perfectamente haberlo cobrado fuera de España, bueno, pues es cuando menos curioso. Ojalá toda la porquería que nos quieran echarse a esa. Si le parece, vamos a centrarnos, vamos a volver otra vez a la capital del sureste, que es Arganda del Rey. ¿Usted es de Arganda de Arganda o no es de Arganda? No, no, yo no soy de Arganda de Arganda. Yo llevo 20 años viviendo aquí en Arganda. Conocí una argandeña y, claro, pues me vine para acá. Ah, ¿se enamoró usted de una argandeña? Me enamoré de una argandeña. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene la vida? Que venga usted a Arganda y se enamore y se case, tres hijos, y ahora secretario general de Podemos. Y quería preguntarle, ¿cómo ve usted a los votantes, a los afiliados a Podemos? ¿No piensa usted que mucho, o un porcentaje alto de los afiliados, o de los votantes, o de los amigos de Podemos en Arganda del Rey, son personas enfadadas con el Partido Popular y con el Partido Socialista, que es, dijéramos, o tiene la intención de voto de castigo en estas próximas elecciones? ¿No lo ve usted así? No. ¿No tiene la sensación de que es gente que viene rebotada de otros partidos, que están cansados de la política y dicen, ahora vamos a fastidiar a nuestros partidos votando a Podemos? No, 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 no creo que sea un voto del enfado. Creo que es un voto de la ilusión. En nuestro Podemos-Arganda hay mucha gente que ha estado previamente en otros partidos. Yo mismamente he votado durante muchos años a Izquierda Unida. E incluso en el año 2007 fui de relleno en las listas de Izquierda Unida en Carabaña. Fue así. Nunca he visitado Carabaña. No conozco Carabaña, pero fui en las listas. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos gente que ha estado en el PSOE, tenemos gente que ha votado al Partido Popular, tenemos gente que ha votado a Izquierda Unida o que ha estado en Izquierda Unida. Es decir, lo que pasa es que la ciudadanía se ha dado cuenta de que esta forma tradicional de hacer política en el que existe una, voy a decirlo, lo siento, perdón, una casta superior que tiene que dirigir al pueblo porque el pueblo es incapaz de dirigirse a sí mismo. Bueno, se ha demostrado en las elecciones europeas que no, que cinco eurodiputados, un profesor, una autónoma, una profesora de instituto, un investigador del CSIC con problemas de, con una discapacidad grande, un fiscal general anticorrupción jubilado, un octogenario. La gente se ha dado cuenta que lo que nos han estado contando durante todos estos años era un cuento chino. Es decir, existe otra forma de hacer política. Existe una forma honesta de hacer política. No todo se tiene que resolver en salones privados, en conversaciones privadas, en acuerdos de salón, como realizan los partidos políticos tradicionales. Hemos llevado las decisiones al pueblo, a las asambleas, que el pueblo decida qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Esa es básicamente nuestra postura y nuestra forma de... No creo para nada, reitero, que sea un voto de castigo o un voto de enfado. Creo que es un voto de ilusión y un voto de querer cambiar las cosas. Está comentándome, desde los servicios informativos de aquí, de la Sintonía de Onda Cero, algo relacionado con la formación de los miembros de Podemos. Son ustedes, pues, no sé, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Uno es con carreras de todo tipo, vamos, que no son personas incultas. Bueno, nosotros somos gente de la calle también. Es decir, el hecho de que se tengan unos estudios, pues no quiere decir que entre nosotros, pues, no hablemos y tengamos los mismos problemas que puede tener el resto de la ciudadanía. Dentro de lo que es el Círculo de Podemos-Arganda tenemos muy variopinto. Es decir, quizás el Consejo Ciudadano, pues, está formado por personas con estudios, con una preparación universitaria y demás, pero también es evidente que dentro de lo que es el Círculo de Arganda existen muchas personas que no tienen ese grado de formación. Y no pasa nada. O sea, aquí todos, aquí su voz cuenta tanto como la nuestra. No hay distinción. La titulitis no es algo que sea importante para nosotros, ni mucho menos. Ya para acabar, no queremos quitarle más tiempo, amigo José, José Rodríguez, secretario general de Podemos en Arganda del Rey. Diríjese usted a los amigos oyentes de la sintonía de Onda Cero y dígales lo que usted quiera, desde su punto de vista y desde su situación. Cuéntele, invite, no sé, diríjase usted a la población. Lo primero que quiero hacerles es invitarles a que se pasen por nuestras asambleas. El próximo jueves tenemos una en la que, además, van a ir gente de Madrid, una candidatura autonómica a explicar su proyecto. Que se acerquen el domingo al acto en el Bar Avenida que va a protagonizar Luis Alegre. Que se acerquen a nosotros, que participen en la agrupación de electores. Ya tenemos un correo electrónico que, de momento, es el correo agrupacionelectoresarganda.gmail.com. Que, a través de ese correo, se pongan en contacto con nosotros, con la agrupación de electores, para participar en ese proceso. Queremos impulsar una agrupación de electores que sea plenamente ciudadana y que, cuantas más personas participen en ella, mucho más abierta, mucho más plural y mucho más garante de que vamos a cumplir con las expectativas del pueblo y que vamos a devolver el pueblo o la ciudad, ya, a la ciudadanía de Arganda. ¿A qué hora es el evento? El evento del próximo domingo, el día 1, es a las 6 y media de la tarde en el Bar Avenida y el del próximo jueves es a las 7 de la tarde. Creo que no está confirmado el lugar porque el ayuntamiento no nos dice hasta dos o tres días antes. Creo que no está confirmado. Lo mismo me equivoco. Pero lo divulgaremos por las redes sociales para que todo el mundo sepa dónde estamos y que se acerquen a conocernos. José, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por haber elegido los micrófonos de la sintonía de Onda Cero, Onda Cero en Arganda del Rey, en el 100.0 de su frecuencia modulada. Gracias por habernos elegido a nosotros como primera entrevista y primeras declaraciones de Podemos en Arganda del Rey. Agradecido, amigo. ¿A qué no ha sido tan duro esto? No, no ha sido tan duro. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge, por vuestra invitación y encantado de que hayáis sido los primeros. Porque si es al pie de la noticia en Arganda, que no todas las emisoras evidentemente lo están. Gracias, gracias y mucha suerte. Y búsqueme lo del nombre que el tiempo pasa. Exactamente. Agrupación de lectores está bien como nombre, ¿no? Sí, pero habrá que buscar algo con un poco más de pegada. Sí, bueno, eso ustedes son los que entienden. Suerte, suerte, amigos. Mucha suerte. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta el próximo día. Medios días, sintonía de Onda Cero, 100.0 de su frecuencia modulada. En este instante es la una de la tarde, 47 minutos. Nos vamos directamente con los servicios informativos. De doce y media a dos de la tarde, medios días en la Onda con Jorge Plaza. Es temporada de hogar a 10 euros.